Queridos alumnos del tercer grado de secundaria, muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien en su casita. Vamos a continuar con nuestra cuarta clase ya del curso de química. Hoy martes 28 de abril hablaremos acerca de los tipos de átomos. Específicamente vamos a hablar acerca de los isótopos. Bien, recordando que entre los tipos de átomos tenemos isótopos, isóbaros e isótopos. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué son los isótopos? Yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿sí? Vamos a ver qué son los isótopos entonces. Son aquellos átomos de un mismo elemento, ¿sí? Cuando hablamos de isótopos hablamos de un mismo elemento. Con igual número atómico. Ah, ya, perfecto. Y diferente número de masa, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos un elemento cualquiera, ¿sí? Para identificar dónde está el número atómico, el número de masa, tenemos este químico. Este que está en la parte inferior, que está representado por una zeta, nos indica que es el número atómico, ¿sí? Y este que está por encima, que está representado por una A mayúscula, es el número de masa. Bien, profesor. Este, o sea que cuando yo tengo dos isótopos, o tres isótopos, o cuando yo tengo simplemente isótopos, cuando yo tengo dos elementos, ¿sí? Que tienen el mismo número atómico, ¿ok? Bien. Por acá observan la notación, esto me representa el número de masa, y esto me representa el número atómico. Y de la misma forma, el número atómico nos indica la cantidad de protones. Y la cantidad de neutrones, ¿cómo lo determino? Es la diferencia. El número de masa, menos el número atómico, nos dará la cantidad de neutrones. Pero hoy, no vamos a estudiar radiosos. Serialmente vamos a estudiarlo en esa parte, ¿sí? Bien, por ejemplo, entonces, si yo tengo un elemento A y un elemento B, ¿sí? Recuerden, tienen que ser iguales estos, para tener isótopos. ¿Sí? Pero de forma general lo podemos hacer. Cuando yo tengo un elemento A y un elemento B, que tienen los números atómicos iguales, estamos hablando de isótopos. ¿Sí? Este, el número de masa, no nos importa si son diferentes. ¿Sí? No nos importa si son diferentes. ¿Ok? Bien. Simplemente, cuando son iguales los números atómicos, diremos que son isótopos. Bien, entonces vamos a pasar por esta parte. Vamos a hablar acerca de los tipos de isótopos. Y entre los tipos de isótopos, tenemos dos tipos. Tenemos los isótopos naturales y los isótopos artificiales. Vamos a hablar primero acerca de los isótopos naturales. ¿Y quiénes son o cómo son los isótopos naturales? Son aquellos que se encuentran, como su nombre dice, en la naturaleza. Naturales vienen de naturaleza. ¿Cierto? Bien. Y aquí nos tenemos entre los isótopos naturales del profesor. Tenemos a los isótopos de hidrógeno. ¿Recuerdan a los isótopos de hidrógeno? Era el proteo, deuterio y el tritio. ¿Sí? Y esto que ustedes lo recuerdan. El proteo, deuterio y el tritio. ¿Sí? El proteo, que está por acá, lo encontramos en el agua. Y el agua que consumimos es el proteo, el hidrógeno. ¿Y el deuterio dónde lo encontramos? El deuterio lo encontramos en el agua pesada. ¿El agua pesada dónde lo encontramos? Generalmente en las industrias que están contaminadas. ¿Sí? Y el tritio, ¿dónde lo encontramos? El tritio es una sustancia muy radioactiva. Y se utiliza, o se encuentra en el agua super pesada. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza, por ejemplo, para hacer la bomba de hidrógeno. ¿Sí? ¿Y cómo son sus fórmulas? Por acá están los isótopos. El proteo, que tiene número atómico 1. El deuterio, que tiene número atómico 1. Y el tritio, que tiene número atómico 1. Allá, los tres tienen número atómico 1. Pero fíjense, tienen diferente número de masa. Proteo, 1. Deuterio, viene de 2. Tritio, viene de 3. ¿Sí? Diferentes números de masa. ¿Ok? Bien. Entonces, estos son los isótopos del hidrógeno. Veamos entonces ahora otros isótopos. Los isótopos del carbono. Bueno, los isótopos del carbono son nuestros 3. Carbono 6, carbono 6, carbono 6 son isótopos. ¿Sí? Pero nos damos cuenta que sus números de masa varían. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. ¿Sí? Bueno, el carbono 12 es lo que normalmente encontramos en cualquier sustancia orgánica. El carbono 13 es una sustancia magnética, tiene la propiedad de atraer, ¿sí? Mentales, por ejemplo. Y el carbono 14 es una sustancia que se utiliza, por ejemplo, en la arqueología. ¿Sí? Para determinar la cantidad de años que tiene, por ejemplo, un objeto. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo ven? Sus números atómicos son iguales. 6, 6, 6. ¿Sí? Bien, entonces, estos también serán isótopos del carbono. Bueno, ahora por acá vamos a ver a los isótopos artificiales. Por acá habíamos visto los isótopos naturales. Por acá, entonces, vemos a los isótopos artificiales. ¿Y qué son los isótopos artificiales, profesor? Como su nombre mismo lo dice, son aquellos que se producen en laboratorios. ¿Sí? ¿Y en qué laboratorios? En laboratorios nucleares. ¿Por qué? Por bombardeos de partículas subatómicas. ¿Sí? Estas, o estos isótopos, suelen ser muy radioactivas, por lo tanto son inestables. ¿Sí? Y tienen una vida corta. O sea, no duran mucho tiempo. ¿Sí? O sea, reaccionan rápidamente. Por ejemplo, aquí nos tenemos al criptón. ¿Sí? El criptón 36 con un número de masa 86 y un número de masa 89. Esta sustancia es muy reactiva también. ¿Sí? De igual forma tenemos al cesio. 655 con un número de masa 134 y 135. ¿Sí? Igualmente estas sustancias serán muy reactivas. ¿Ok? Bien, por acá tenemos una pequeña aplicación donde nos dice si los átomos A y B, ¿sí? Son isótopos. Ahí ya. Si son isótopos, ¿qué se tiene que cumplir? Que el número atómico tiene que ser igual. Número atómico 25. Y justamente nos piden ayer el valor de X. Si son isótopos... A ver, solución. Solución, ¿ya? Solución. Si son isótopos, nosotros sabemos que los números atómicos tienen que ser iguales. Por lo tanto, a ver, vamos a poner A y B, ¿cierto? Este tiene 35 de número de masa y este tiene 38 de número de masa. Y acá tiene X y acá tiene 25. Bien. Si hablamos de isótopos, ¿qué quiere decir? Que estos dos tienen que ser iguales, ¿cierto? Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto será? 25. ¿Sí? Bien sencillo. Aplicado en un pequeño ejercicio respecto a los isótopos. Bien chicos, entonces, el resumen de esto fue de toda la clase respecto a los isótopos. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima clase.